Esta es la isa canaria Canta de canario al monte y yo le canto a la mar Suena el timbre y tambores que se oigan a nuestro cantar Que se estremezcan las flores y sientan nuestro vibrar En el día de canaria la bandera ha levantado Que linda está la mañana, huele a café volado Se oye el bala de las tablas y lo curro rebumando Ya la veo entre puertas a las sombras de una vela Con su pañuelo tocado ya se levantó mi abuela Antes de que amaneciera Y abuelo se levantaba Antes de que amaneciera Mi abuelo se levantaba Hacia una corra servida Cogió y que sol le mezclaba Cogió y que sol le mezclaba Luego tiraba Cogió y que sol le mezclaba Y que sol le mezclaba Para que pastara su cabra Qué linda está la mañana, huele a café volado Se oye el balón de las cabras y los muros rebotando Ya la veo entre puertas a la sombra de una vela Con su pañuelo tocao, ya se levantó mi abuela Tienen mis islas canarias, tres cositas de balón Tenderé de la duchada y un maravilloso sol Alrededor de esta peña, la alzó la con su rumor Y en lucha de cada día, descalzado pescado Tienen mis islas canarias, hombre fuerte luchado Con el hechida de gabra, coche amasado en el zurro Tienen mis islas canarias, hombre fuerte luchado Con el hechida de gabra, coche amasado en el zurro ¡Gracias! ¡Gracias! Música Un buen sancoño canario, se abrolla un ojo pico Que yo lleno papas nuevas y de arroja el buen ron Lucha canario en tu tierra, como aquel muñeco yo Llega un jardín con dinero, y en lo dices la ron Tiene mis islas canarias, hombre fuerte y luchador Come lechita de gabla, gofe amasado en el zurro Tiene mis islas canarias, hombre fuerte y luchador Come lechita de gabla, gofe amasado en el zurro Rutil de Cruz, una comuna escritora de Aguatola Y nuestra música está compuesta por Pedro y por Gabriel Va dedicada a todas nuestras campesinas de Ingenio Con mucho cariño para ellas Es nuestra primera vez que la vamos a sacar para el aire Dedicado para nuestro compañero Oliva Un besito para los niños Para todo ingenio, sí señor Para todos Campesino de Ingenio Campesino de Ingenio Campesino de Ingenio Capesino de Ingenio De unshot En mirada serena ėse en su blanca casita ti expertise mi me encanta garbosa, con chupinas tigueras, campesina de ingenio, la mañanera, con todo calado, luces vaceras, campesina de ingenio, la mañanera, un bonito calado, luces vaceras. Corre campesinita, ve a la ladera, el lechoncillo gruñe, que desespera. Campesina de ingenio, que salamera, al cantar una isla, junto a la hera. Campesina de ingenio, que salamera, al cantar una isla, junto a la hera. Campesina de ingenio, que salamera. El sedazo soltaba, se iba a la higuera, que sabrosas estaban, que esta madura es breva. Campesina de ingenio, yo bien quisiera que las costumbres del pueblo no se perdieran. Campesina de ingenio, yo bien quisiera que las costumbres del pueblo no se perdieran. Que las costumbres del pueblo no se perdieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades de Canaria a todos. Felicidades de Canaria. En especial...